A la primera distancia quería agradecerle a Alejandro que me invitó a su gimnasio, la verdad hermoso, lo vinimos a conocer, realmente Body Factory me sorprendió, bonito, bonito, una de las cositas más lindas que hoy tiene WM en lo que es actividad física. Después le cuento, bueno, Claudio Abreu, nombre mío, 30 años dentro del físico-culturismo y el año pasado me consagré campeón argentino Nava WFF y bicampeón sudamericano de la misma entidad. ¿En qué categoría esa cosa? La categoría mía es categoría máster, o sea, yo hace 30 años que compito, pero ya a esta altura con más de 50, competís en la categoría máster más de 50 años. Hablamos de músculo, ¿no es cierto? De estética. Sí, en realidad el culturismo es eso, es la ciencia totalizadora de la mayoría de los deportes puestos de manifiesto en las formas exquisitas de lo que es el arte. Es la sumatoria de estética, estética y puesta a punto. Cuando hablás de puesta a punto hablamos de que el cuerpo esté limpio de grasa, retención hídrica, o sea, que esté magro. Es uno de los más sacrificados, creo yo, ¿no? Sí, vos sabés que yo a veces no sé si podría decir que es uno de los más sacrificados porque hay muchos deportes que son muy sacrificados. En este punto podemos hablar de que el culturismo es sacrificado por lo estricta que son las dietas. En ese punto es sacrificado. Después el resto es como todas las personas que están dentro de los deportes, es un placer ejecutarlo. El problema son las dietas. Bueno, en este caso, ¿cómo ves la maquinaria que hay en este gimnasio? Excelente. Mirá, estoy, por lo que estoy viendo, está todo acondicionado con la línea Lion Force y realmente es una de las mejores líneas que tiene hoy por hoy la República Argentina, o sea, de fabricación nacional. La verdad que el equipamiento irrompible, te diría. Son esas máquinas que por más que quieran no las rompen. Fantástico, la verdad que es muy linda. Buena inversión, te digo, muy buena inversión. Bueno, ¿cuál es tu futuro dentro del fisiculturismo? Bueno, este año estoy en la etapa de preparación y como ya soy campeón sudamericano y argentino, la idea mía en el año entrante, 2019, es ya hacer un sudamericano más por una cuestión de compromisos personales que tengo. Se hace en Perú y me comprometí con la asociación peruana de que voy a estar presente en el año entrante, 2019, y de ahí, si Dios nos ayude y la apuesta a punto me ayuda, finales de noviembre, octubre, por ahí más o menos se hace el Mundial WFF, creo México, creo que México. Bueno, ahora, ¿hay una etapa donde la persona que hace fisiculturismo diga hasta aquí no más llego? ¿Hay una edad o hay simplemente unas ganas de dejar o de seguir? Bien, no. ¿Vos sabés que lo curioso que tiene este tipo de actividades es eso? Vos tenés hasta 19 años y sos cadete, pasaste los 19 años, sos juvenil, y después de los 23 entras en las categorías de seniors, y de ahí tenés máster más de 40, máster más de 50 y algunas asociaciones máster más de 60. En lo que es competición, vos podés tener 80 años y seguís compitiendo, lo que pasa es que con 70 años vas a competir en una categoría hasta 60 y la diferencia de edad arriba del escenario se nota.